bandita cómo están espero que se encuentren súper súper chido pues vean banda pues ya tenemos la serie nueva también de faja de boulevard perdón los boulevard de hot wheels ya tenemos esta ya la teníamos anteriormente solo que no tenía la oportunidad de subirla esta cajita la compré y están aquí las piezas entonces vean esta es una joyita la neta es una chimba esta es un for mustang rtr especial 5 vean con todos los patrocinadores como pueden ver ahí todos los patrocinadores for bici racing ahí está móvil abajo pensó todos los patrocinadores están muy bonita esta pieza le metieron sabor a esta pieza cita podemos ver en la parte de atrás pensó y que alcanzó no alcanzó a ver por ahí en la esquina superior que dice typer's typer's algo así ahí está rtr está muy bonita la pieza pensando ahí está rtr y es typer's perdón typer's ahí está aquí también la tiene la parte de la esquina y ahí pueden ver azul también lo tiene y está lleno de patrocinadores esta pieza está muy bonita podemos ver los reines llanta de goma están muy bonitas esta pieza está muy bonita esta pieza la neta si se discutieron con esta serie boulevard me gustó bastantísimo como se ve está muy bonita esta pieza esta pieza pero la que me sigue gustando bastante ahorita les digo cuál es y vamos por la otra pieza que este es un custom 70 chevy nova esta es una joyita podemos ver en la parte de atrás cómo están el alerón los faros y las ahí están los escapes de aire podríamos ver y los rines los rines se lucieron con esta pieza en los rines están muy bonitos ahí podemos ver que en la esquina de la esquina y que enfoque la cámara ss está muy bonito este chevy nova está muy bonito podemos ver el frente ese es ahí están los rines pueden ver más anchos están bien bonitos llantas de goma y es una joyita de esta pieza la neta se discutieron con esta pieza y creo que esta pieza estas boulevards son las también muy buscadas casi todas verdad pero esta sí por estas piezas que si salieron muy bonitas los rines podemos ver que son como cromaditos plateadito cromado pero muy bonitos en estrella se ve muy bonito si se ve muy bonita esta pieza estas estas llantas quedarían en un carro súper elegante que quisiéramos hacer custom y estas quedarían súper chidas podemos ver en la parte de atrás tiene los tubos para el motor pero se ve muy padre o no tiene motor atrás pero para la parte de atrás se ve muy padre la neta está muy padre y pues bueno también sacaron esta pieza está esta joyita que está aquí podemos ver que esta pieza necesita es aeros cup algo así se ve muy bonito todo color este plateadito muy bonito los rines también son muy de 4 podemos ver adelante son más delgados más chicos que los de atrás pero está bien bonita esta pieza vean no tiene nada la parte de atrás pero salió muy bonita esta pieza esta pieza se me hace como las que están saliendo de llaverito pero pues no hay mucho que buscarle esta pieza entonces este salió muy bonita también la incluyeron en esta boulevard y pues vamos por la pieza más chida también que es un romeo robert perdón p6 que es este es un grupo 2 y podemos ver el número 70 y está muy bonito en la parte de arriba podemos ver que está el techo color blanco está muy bonito en la parte de atrás podemos ver las placas europeas gb ahí podemos ver está muy bonita esta pieza la neta está muy bonita pero hermosa pieza la neta los llantitos ya este parece el taps un algo así está muy bonito los tampos así color de plástico grisecitos llantos de goma muy bonita pieza la neta el frente podemos ver el frente ahí está el frente banda está muy bonito los faros bien bonitos la marca del carro también ahí podemos ver y aquí está esta pieza también la obtuvimos y vamos por la la última pieza creo que esta pieza en la chida para muchos es un subaru wr x st y está súper elegante el arelón las llantitas de goma la neta cuando tú ves un carro de estos en la calle ser súper elegantes y la neta si costan un billete pero están bien bonitos si salen muy deportivos la neta estos carros y este es un subaru súper el perdón está muy una pieza muy súper súper elegante la neta si son de las buscadas todas estas piezas van a ser muy deseadas yo no voy a estas tres principales estas tres principales son las que le voy más pero la neta si salió mucho de estas piezas muy elegantes estas piezas no sé qué te opinas amigo qué opinas de esta serie en nueva boulevard está saliendo muy bonita muy deseada y son muy buscadas las boulevard la neta son muy buscadas y pues la neta si si son muy difíciles de conseguir porque se acaban vuelan en las walmart son exclusivas solamente en walmart las encuentras pero si llegas a conseguirlas en otro lado es una chimba entonces muy buena suerte y pues bueno amigos llegamos al final del vídeo espero que te haya gustado la presentación que tengo de estas boulevard y sigo debiéndoles el vídeo de las piezas que he conseguido son bastantísimas piezas bastantísimas pierdes no me ha dado el tiempo no me ha dado la oportunidad de grabar pero si he subido por parte parte de algunas y tengo bastantes bastantes he hecho una inversión muy cuando eres coleccionista y inviertes creo tú lo poquito que nos sobra porque hay gastos pero pues bueno si invertido algo y esto espero les haya gustado amigos les mando un saludo espero les guste y me regalen su like se suscriban y pues gracias por llegar al final del vídeo y muchas gracias por su apoyo nos andamos viendo amigos cuídense hasta pronto un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.